Encuentra el refugio No, te dejo todo a la tarea a ti solo Mario, tú puedes, tú puedes Eres muy pro Tú puedes solito Oh no, cómo pasó Este escenario ya estaba, entonces ya me acordé que se puede pasar por acá arriba Oh no Qué estúpido Súbete Ahora sí la cajetí bien feo amigos Ah Ah Ay wey Oh no ¿A dónde es ahora? ¿A dónde es? Caray, estoy perdido Oh no, me cae Bueno, ya matenme, a ver Creo que es para allá arriba, ya vi Me está matando Robatina El juego huye de los policías del químico, que choque épicamente Si me pase, si me pase Ya casi vamos a acabar el juego amigos, estamos en los últimos 10 minutos Está poniendo bueno esto, vamos a explotar cosas A ver, no choquen amigos, no choquen otra vez A ver, ahora sí lo voy a hacer bien Casi me caigo Como estúpido otra vez Como estúpido otra vez Ya abrí la ventana, pero ver cómo llego allá arriba Está amaneciendo o está anocheciendo Está amaneciendo, ¿no? Ah, es que era por acá arriba Ya vi Perfecto El mundo cae Vamos a explotar cosas amigos Y ya Cállese señor Venga Venga ahí A ver, para acá A ver, para acá Uno Uno O no Mi coordinación O no Mi cerebro va a explotar Por eso digo que me pasa así 10 minutos normales Pero con las cuentas de químicos Pero con las cuentas de químicos Te muestran por dos Y te da en horas O no Aguanté carme 10 minutos 10 minutos Dice Mike que son cuatro horas En químicos En tiempo de químicos No más Eso Tienes Venga a la Tienes Venga a la Tienes 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 Me están siguiendo los perros. Aquí, me sigan. Vengan, vengan, vengan. Oh no. Ah, podía desactivar los láseres desde hace rato. Oh no. Oh no. No, no, ya puse un... ¿Sí lo puse? Corre, 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 ponlo, ponlo, ponlo. ¿Te vas a destruir el trabajo de la vida de tu padre? ¿Esa finalmente puede hacerle un problema? Ah, jajaja. ¿Qué tal vez que te electrocutan con un láser? Me imagino un Pikachu haciendo un T-impactrueno. Jajaja. A ver, otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Oh, pero... Otra vez. Tómalo. Otra vez. Otra vez. Una vez, una vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. ¿Por qué se fueron? Ah, maldita sea Ah, maldita sea Puedes activar los lásers Es que maldita sea, no se desactivan Ahí está Ah, no No masacre No masacre, entejas You wanted to die, didn't you? Ah, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vale? 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 No es nada más, ¿Vale? ¿Vale? ¡Déjemos! ¡Déjemos! ¡No! Me falta uno, me falta uno. Ah, creo que si lo desactivo y ya no vuelven a reactivarse. ¿Has ocurrido a ti que el problema, todo este tiempo, puede ser a ti? ¡Cállese! ¿Dónde pongo el tercer? ¿Dónde se pone el otro? ¿Dónde pongo el tercer? ¡Ah! ¿Dónde pongo el tercer? ¿Dónde pongo el tercer? ¿Dónde pongo el tercer? No veo dónde se pone el otro. ¡Arrele, señores! ¡Aguanten! Se pone allá arriba, pero ¿cómo llego allá arriba? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ya vi, ya vi, ya vi! A su maje, a su maje. ¡Listo! ¿Usted cree que te recuerda como héroe? ¡Ha! ¡No saben qué gratitud es! ¡Huye de los explosivos! ¿Pero a dónde huyo? ¡Es también en el espacio! ¡Leslie, gracias! ¡Soy a ti! ¡Hoy a ti! ¡Soy a ti! ¡Nos sé! ¡Hoy a ti! ¡Hoy a ti! ¡Hoy a ti! ¡Hoy a ti! ¡Nos sé! Oh no, oh no. ¡Ahhh! ¿Vos es activa los? Es arriba. Vicky, corre. ¿Por dónde corro? ¡No! ¡No funciona! ¡No funciona! ¿O no? ¡No funciona! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Casi! 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 ¡No se me moría, pero... ¡Morí, pero reviví! ¡Casi! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.